Detienen a otro fugitivo en la isla. Un joven de 19 años, identificado como Eduardo Vázquez Rivera, involucrado en un tiroteo ocurrido el pasado 27 de marzo en la ciudad de Manchester, en el estado de New Hampshire, que dejó un hombre herido, fue capturado en Puerto Rico el pasado 5 de mayo por el servicio de alguaciles federales, confirmaron hoy las autoridades. De acuerdo con el departamento de la policía de Manchester, a eso de las 5 a.m. del pasado 27 de marzo, respondieron a una llamada sobre un tiroteo en la zona de las calles Cider y Chesnat. La persona que llamó a las autoridades dijo que escuchó disparos y luego vio a dos hombres huyendo del lugar. Poco después, la policía fue informada de que un hombre llegó al hospital Elliot con múltiples heridas de bala. En el curso de la investigación, los detectives de Manchester identificaron a Vázquez Rivera como el sospechoso. Se emitió una orden de detención en la que se acusaba a Vázquez Rivera de intento de asesinato en primer grado y de dos cargos de conducta temeraria, indicó la policía local a través de sus redes sociales. El pasado 14 de abril, el Tribunal Superior en Manchester emitió la orden de arresto contra Vázquez Rivera por el caso en el que fue acusado de tentativa de asesinato. La investigación apunta a que la balacera fue un ataque planificado. La víctima en este caso sufrió heridas de bala en el área del pecho, el hombro y la espalda. Al momento, se desconoce su condición. El sospechoso del crimen fue arrestado en la comunidad Mercedite, en la colindancia entre Juana Díaz y Ponce. El Task Force de Ofensores Violentos del Servicio de Alguaciles Federales estuvo a cargo de la detención, a la que el joven no se resistió. El sujeto fue entregado a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía para el debido proceso de extradición.